El Instituto, bueno, yo te lo preguntaba fuera del micrófono porque también es un problema, una preocupación de la comunidad que tiene que ver con el Instituto Roja. Claro, sí. Sí, sí, la puesta en valor del edificio, además se tuvo en cuenta el tema del casco histórico. Nosotros hemos intervenido como consejo escolar en algunas, desde el fondo compensador, algunas pequeñas intervenciones y dentro del pliego sabemos que hubo reformas administrativas que no coincidían entre las obras que debían realizarse y el pliego anterior que había puesto en funcionamiento los primeros responsables en obras públicas. Se hace una reforma a ese pliego en base a las necesidades reales del edificio y se sumaron a ese pliego y al fondo de financiamiento del municipio otras obras dentro del mismo Rojas, como obras de conexiones de aguas, de electricidad, iluminarias, que en un principio lo íbamos a hacer desde el consejo escolar, pero viendo la magnitud del trabajo lo toma el municipio para hacerlo desde el fondo de financiamiento. Que, tengo entendido, ya estaban en condiciones, por lo que escuché en una charla con los directivos, de empezar a rotar el turno noche, porque había sectores que no estaban dentro de la obra y que se podían dar cierta presencialidad. Por eso mismo, ya que estaba la empresa del municipio trabajando, iban a realizar estas obras pequeñas de modo de hacerlo ágil, rápido y que puedan mínimo un par de meses, no lo sé, pero estar en el instituto. Por último, hablaste del consejo escolar, bien sabemos que hay consejeros escolares, cuatro que son de una oposición, uno que entró por el Frente de Unidad Ciudadana de manera disidente, que es Ramón Vera, y quedaron cinco del Frente de Todos. Mencionaste que solamente tres trabajan, obviamente te referís a vos, a María González que recién entró y presumo que de Nair Gómez. ¿Qué pasa con los otros dos consejeros? Yo lo que voy a decir es que las compañeras cuando hay sesión están acá, están al tanto de lo que hacemos. Hay razones personales, las cuales entiendo de una de ellas, no quiero nombrarlas, pero la verdad es que está cuando tenemos que sesionar y ambas llevan las órdenes del día cada vez que hay sesión. Y la otra compañera hace mucho, mucho territorio, es la que también nos mantiene al tanto de lo que pasa en algún barrio, cuando no llega la información, que eso es lo que a veces pasa, lo que uno está haciendo, porque a veces uno hace, 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 hace y no tenemos tiempo ni para comunicar ni para publicar en las redes. Y cuando no llega la información pasa, como por ejemplo lo que pasó ayer, más sumados el cotillón de la oposición o del circo mediático, este juego que escuchamos que dicen, bueno, aprovechemos ahora antes de noviembre a pedir y a manifestarnos. Y en realidad, nosotros nos quedan dos años más, el laburo lo vamos a seguir haciendo igual. Entonces, estas compañeras que han decidido por ahí no estar dentro del Consejo de Educación en el laburo, lo están haciendo desde otro lugar. Y cuando yo las he escuchado, he respetado, he respetado sus decisiones, porque entiendo que vienen de otra gestión, en donde también han sido muy golpeadas por un montón de lados, que ya lo sabemos, y uno respeta esa decisión. Eso, por lo menos yo lo respeto, sé que los compañeros, Nayi y María también, pero al momento de sesionar están. Están y ahí es el momento en que también nos hemos encontrado en otros lugares, o ayudan a formar las reuniones en los barrios, así que... Pero bueno, acá el laburo es mucho. Entonces, los cinco de la oposición, los cinco de la oposición, sea del color que sean, directamente no vienen ni a preguntar qué pasa. No les voy a dar entidad, porque deberían cumplir con su función. Sí sabemos nosotros que el laburo que estamos haciendo, a casi dos años de haber asumido, nos falta mucho, pero que nadie puede decir que no estamos poniendo los pies en el lugar donde hay que poner una comunicación constante con nuestra intendenta. La inversión que se hace desde el fondo de un financiamiento en todo lo que es equipamiento, mobiliario, las obras de ampliación, se están haciendo en secundaria 74, dos aulas, en primaria 73 y secundaria 69, tres aulas. Fuimos a la secundaria 57, se van a hacer cuatro aulas. Ya empezaron esas obras de ampliación, en la secundaria 39, los programas de pintura desde el municipio en articulación constante. Entonces, digo, el programa de veredas y rampas. La verdad es que, con 20 años de docente que tengo, es la primera vez que veo una conjunción y que de verdad no prometan y no hagan, o acá hacen, que no son los tiempos que uno quiere y sí. Fueron muchos años de espera y uno se cansa, eso yo lo entiendo. Y nosotros tenemos que escuchar ese reclamo histórico, por supuesto que sí. Por último, la candidata a consejera escolar, Valeria Ferreira, tuvo una declaración que para mí, digamos, hizo ruido en su momento, que habló que el consejo escolar estaba opaco y que necesitaba transparencia. ¿Molestó eso? Si no está en la gestión, no sabe de qué está opinando. Digo, más allá de lo que, digo, a ver, la opinión de políticas dentro del mismo espacio puede haber un montón y la disidencia está buena. Y es enriquecedor. Y la disidencia está buena. Por supuesto. Por eso digo, si no estás en la gestión no podés opinar. No digo que está mal. Desde el desconocimiento, se habla y a veces se mete la pata. No digo que ella lo haya hecho. Si hablamos de opacidad, no está viendo lo que hacemos. Bueno, una pena que ella lo interprete así. Transparencia. Nosotros podemos decir que cada vez que hay una asamblea o que en las redes publicamos cuántos fondos recibimos, en la última comisión de infraestructura distrital entregamos así la lista de todas las intervenciones del consejo escolar de la área de infraestructura, en qué escuela, qué obra se hizo, qué empresa y qué monto y el total. Lo mismo con mobiliario. Se han publicado los fondos que recibimos. Digo, la transparencia es constante porque además nos la debemos con las comunidades educativas y con el Tribunal de Cuentas, que es quien también lo solicitaba. La opacidad tal vez se refirió a que somos un cuerpo colegiado y no funcionamos como tal porque no hay sesión. Nosotros como funcionarios públicos, los tres compañeros que estamos acá, estamos de sábado a sábado y 24 horas o toda la noche también, como dijo una vez un político, pero la verdad es que a veces no tenemos más tiempo para hacer las cosas que hay que hacer. Yo creo que si se va a sumar a una gestión en donde venimos poniendo el cuerpo, se va a dar cuenta que no hay opacidad. No hay opacidad. También hizo una referencia a las asociaciones cooperadoras de las escuelas, las cuales valoramos un montón. Acá el área de las asociaciones cooperadoras labura un montón con las escuelas y es difícil en pandemia formar una cooperadora y es difícil tener que actualizar los miembros de una cooperadora y cuando está conformada sirve muchísimo para... es lo mejor que puede pasar. Entonces no podemos decir ahora, exigir que no están funcionando cuando no teníamos ni siquiera permiso para hacer las asambleas ordinarias de la cooperadora escolar de una escuela. Entonces, primero hay que saber de qué se habla, por eso yo digo que la formación nuestra debe ser intelectual y política constante, una formación constante. Porque te puede llegar una resolución, pero si no la lees, después salís a hablar cosas que no son. ¡Gracias!